Música Has trabajado muy duro para esto Buena suerte cabrón Segundo, fuera Escuchen mis instrucciones a todos momentos Ok, cuidado con los golpes atrás de la cabeza Nada de todos los rodillas a la cara Ok, no se agarren a la malla Quiero una pelea limpia, ok, toquen guantes Ánimo, a sus esquinas ¿Listo? Listo, listo Ready, ready Let's go Distancia, distancia 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 No te agarres de la malla No te agarres de la malla Hey, pelea Tiempo, tiempo 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 No ve el golpe No ve el golpe Toma de tu tiempo Hey, hey A tu esquina neutral ¿Listo? Toma de tu tiempo Listo ¿Listo? Simón Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con tu esquina Con cuidado ¿Listo? Listo Vamos Amén De la rosa ¡Guelta! Toma de tu tiempo Mira Nacha Descortes Take-nuda Toda tu tiempo Acción chavos, se los voy a parar. Avancen. Ahora con la cabeza. Tiempo, tiempo, tiempo. Arriba, arriba. Tiempo, arriba. Vamos, vamos, luego, luego. Eche la vuelta. Vamos. 10 segundos. Tiempo, tiempo. Bien. Buen trabajo. Buen trabajo. Vamos. 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 Arriba. 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 No te desgastes ahí. Deja lo que se mueva. Para que te puedas salir tú. Aban en su posición, ¿los va a parar otra vez? Tranquilo. Tiempo. Arriba. Arriba los dos. Arriba. 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 ¡Viva! 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 ¡Avanchen, avanchen! Abbas está a sus rodillas abajo, Abbas con esa patada. 10 segundos tiempo, bien a sus esquinas hey profe, se toalla porfa esquina, listo? 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 vamos 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 vamos